¡Aplausos! 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 ¡Ahí no he repetido! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo vamos a hacer una frase la obra que preparamos? Los chasis y el pecho de la... ¿Por qué no se corren un poquito? A ver si podemos verlo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Como! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! Chasis de tal... ...el antiguo barbershop de los años 20. Los sims son los barbotones y... ...no, escurrido... ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Cantad! ¡Tené, ves! ¡Tené! ¡Vamos, Pablo! ¡Si! Oh, good bye, my corny Adam, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!